Ministra Alicia Arango, quizás usted no conocerá los detalles de la situación que está pasando el Cabildo Arbaco, el Magdalena y la Guajira, porque no se toma la decisión que tiene que tomar la dirección de etnias en hacer el registro que corresponde a mi nombre como gobernador elegido para el periodo 2020-2024. Del mes pasado, en octubre, la solicitud respetuosa es que oriente a la dirección de etnias para que haga el trámite que corresponde, porque es un mandato de los mamos y autoridades que son las legítimas autorizadas para decidir quién lo va a representar. He tenido muchos inconvenientes, traumatismos en la firma de convenios y contratos con varias entidades, proyectos que están en camino gestionándose en diferentes entidades. Todo esto genera incertidumbre, genera una situación de zozobra, porque en el fondo lo que se está cometiendo es una injusticia y no se está valorando la realidad social, política y administrativa que por derecho propio se ha venido ejerciendo en el Cabildo Arhuacos del Magdalena y la Guajira. Tengo la posesión de las alcaldías de Dibuya, de Santa Marta, de Ciénega y Aracataca, consecuente con el acta de elección dada el mes pasado por las autoridades y mamos que representan los 10.000 arhuacos del Magdalena y la Guajira. Espero que este mensaje sea más que justificado y se tome la decisión que corresponde. Muchas gracias.